A partir de las cero horas de este próximo 1 de septiembre, 10 sectores económicos tendrán que regirse al nuevo aumento al salario mínimo, que será de 5,2%. En el caso de esta panadería, que se encuentra en el sector de servicios comunales, sociales y personales, de sus 23 colaboradores contratados, a 15 le corresponderían ajustarle su salario. Pues lo hemos hecho como lo establece la ley, y lo ha establecido el gobierno, el ajuste salarial. Pues en los primeros seis meses lo hicimos de 290 Córdoba, que es el salario mínimo, que estaba realizado en 5,565. Ahorita en la primera quincena del mes de septiembre va a ser nuevamente el reajuste de 290, que haría 5,860 creo. El sector restaurante, quien genera 45,000 empleos anualmente, se ha visto severamente afectado por la crisis sociopolítica de abril, y el anuncio de un nuevo aumento en el salario mínimo de sus trabajadores, significará otro golpe para los dueños de estos comercios, que al cumplir con el acuerdo, lo que les queda es recortar más personal. Muchas empresas todavía, muchos restaurantes todavía están perdiendo, hay unos que están en un punto de equilibrio más o menos, y hay muy pocos que están ganando poquito. Ahora, aplicando ese aumento del 5.2, estaríamos otra vez perdiendo dinero, los que están ganando poquito y los que ya están perdiendo más todavía. Y ese daría, digamos, el resultado sería que más desempleo. La fórmula que el gobierno, los sindicatos y el sector privado usó para el ajuste al salario mínimo fueron las proyecciones de crecimiento que se tenían al finalizar el 2018, que eran de 4,7%, y una inflación anual de entre 5,5% a 6,5%. Jimmy Romero, Vox TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!